Arona inicia la redacción del nuevo plan general de ordenación, la plaza de España de Adeje acogerá la gala Misur, celebración del Día Internacional del Mayor en Granadilla, el Día del Turismo se celebra en el aeropuerto Tenerife Sur, Reina Sofía, las fiestas lustrales de Adeje recorre los barrios, Aridian Perdomo, del casco reina de las fiestas de Guía de Isora, San Miguel de Abona celebra su día grande, eclipse total de luna, una mágica experiencia. El Ayuntamiento de Arona llevará al próximo Pleno Municipal una propuesta para impulsar el trámite de la redacción del nuevo plan general de ordenación, tras una sentencia del Tribunal Supremo por la que se anula definitivamente el plan de 2011. Así lo ha afirmado este jueves en rueda de prensa el alcalde José Julián Mena, quien quiere que el nuevo plan general nazca del consenso, la transparencia y la participación de todos, porque será, dice, el que fije el desarrollo turístico del municipio. El alcalde aseguró que no se va a paralizar el municipio hasta que se apruebe el nuevo documento, porque ya están elaborando el documento de modificación puntual. Este mismo permitirá la adaptación de las normativas que no existían cuando se aprobó el plan que ahora ha quedado en vigor, el de 1993. Una iniciativa que se presentará este año, indicó el alcalde José Julián Mena. Comentó además que la sentencia del Tribunal Supremo por la que se anula definitivamente el PGO, llegó nada más a asumir él, la alcaldía, y ha tenido que esperar a que la COMAT publicase la toma de conocimiento en el boletín oficial de Canarias. Como decía, este lunes 28 de septiembre llevaremos al pleno una nueva propuesta para impulsar el trámite de la redacción del nuevo plan general de ordenación de Arona y la razón es que queremos que el nuevo documento nazca con el consenso, la transparencia y la participación de todos. Queremos que los grupos políticos de la oposición participen ya desde los primeros pasos en un plan, como les decía, que va más allá de las cuestiones partidistas y que será el que fije el desarrollo del futuro del municipio. Durante estos meses no hemos dejado de trabajar para buscar soluciones a la anulación definitiva por la sentencia del Tribunal Supremo del plan general de ordenación del 2011. Una realidad con la que nos encontramos nada más llegar al Gobierno y que nos obliga a aplicar nada más y nada menos que un documento o un plan de 1993. Nada más asumir la Alcaldía se anuló el plan general definitivamente, por lo que hemos tenido que retrasar nuestras actuaciones hasta que la situación jurídica estuviera consolidada. Nos encontramos con un problema para poder actuar y es que las sentencias desestimaban el recurso y anulaban la aprobación por parte de la COMAC. Hemos realizado todas las gestiones necesarias para conseguir formalizar esta realidad mediante la colaboración de la Viceconsejería de Política Territorial, que en periodo vacacional se ha reunido y ha aprobado con carácter de urgencia y de manera extraordinaria la toma de conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de julio, que se ha publicado definitivamente en el Boletín Oficial de Canarias. Esta era una condición esencial para poder pasar página e iniciar la siguiente fase, pero no hemos estado con los brazos cruzados hasta ese momento. Hoy puedo decirles que ordenamos la redacción de la evaluación estratégica ambiental y la del plan general de ordenación, pero queremos que ese paso cuente con el aval de toda la Corporación Municipal y de todos los grupos políticos. Para ir de la mano en este asunto tan trascendental, desde los primeros pasos del trámite vamos a contar de manera y mano tendida con la oposición y con todos los agentes territoriales del municipio, económicos, sociales o ambientales. El pleno de lunes será el punto de partida para el plan general de Arona, un nuevo plan que va a apostar por un modelo sostenible, de crecimiento, el cumplimiento estricto de la legalidad, altamente participativo y socialmente justo. Pero que a nadie se le escape que elaborar un documento tan complejo para el municipio, tan grande como es Arona y con diversas fases de aprobación y exposición pública va a llevar años. Con la anulación del plan general del 2011, Arona se queda con una norma que se redactó y se aprobó hace más de 20 años. En 1993 el modelo de desarrollo no tenía nada que ver con la realidad actual. No existía legislación básica que hoy tenemos que cumplir y que está por encima de la realidad municipal. El plan general que ahora nos queda no está adaptado al texto refundido de las leyes de ordenación del territorio, ni al PIOT, ni a la ley de directrices del turismo, ni a los planes insulares como el de residuos, ni a tantas y tantas normas que chocan con algunos puntos del documento de 1993. Esto implica una paralización de facto de la actividad local, pero quiero dejarles claro que hemos aprovechado estos meses para buscar soluciones y que les puedo asegurar que el municipio no va a quedar paralizado hasta que haya un nuevo documento del plan general. ¿Qué implica la anulación del plan general del 2011? El retorno al plan del 93 tiene consecuencias también de índole económica, social, no sólo urbanística. En aquella época había una visión urbanizadora y arquitectónica, un modelo de ordenación que promulgaba urbanísticamente otro modelo hoy agotado y medioambientalmente insostenible. Respondía a unas previsiones de una época expansiva que no son las que tenemos después de la crisis económica galopante. Esto ocurría en cierta medida también con el plan general anulado, que tuvo la aprobación parcial como ustedes conocen en el 2006 y que mantenía unas previsiones de gran expansión y suponía un crecimiento residencial y de generación de zonas dormitorios. El plan de 1993 propicia un crecimiento demográfico económico que no se le escapa a nadie, pero que eran otros tiempos y hoy ya no es capaz de dar respuesta a las demandas del siglo XXI y a las previsiones expansionistas del anterior modelo que están frenadas en la legislatura actual. Con los condicionantes de que este plan no está adaptado al texto refundido de las leyes de ordenación del territorio y los espacios naturales de Canarias, no puede desarrollarse mediante planes parciales o especiales, lo que impediría establecer la ordenación completa de determinadas zonas o la regulación de ciertas actividades. Por ejemplo, el concepto de actividades clasificadas era muy distinto entonces. Aunque los estudios que hemos hecho en estos meses demuestran que no provoca nuevos fuera de ordenación ni una parálisis absoluta, desde luego que tener que aplicar este plan puede ser una losa que limite y relantice nuestra economía y las posibilidades de futuro. Y por esto y por la inseguridad jurídica que supone volver a una ordenación que tendrá carácter transitorio, lo que genera es un panorama incierto para el emprendedor y el inversor. Y las consecuencias sociales de esta realidad también son predecibles. Estancamiento del mercado de trabajo, la desaparición de un suelo que estaba destinado a albergar nuevos equipamientos, lo que propiciará un retraso de la inversión pública en dotaciones asistenciales, educativas o deportivas. No obstante, quiero transmitirles que en su momento se actuó conforme a la ley y aquellos que actuaron conforme a la ley con sus licencias o consiguieron un título habilitante para construir o legalizar lo construido, no tendrán problema. Si se obtuvo una licencia pero no se construyó y está caducada, sí que se le aplicará la norma del 93. Los estudios jurídicos que hemos hecho revelan que las edificaciones construidas conforme a la legalidad de la normativa del momento, con su licencia, quedan amparadas, aunque ese suelo pase a ser rústico según el plan de 1993. Arona no se puede permitir estar en inseguridad jurídica, porque a la larga puede suponer un atasco económico y del destino. No beneficia ni a la progresión, ni al desarrollo, ni a la adaptación de las nuevas tendencias del mercado. Hemos trabajado mano a mano con los técnicos municipales para buscar soluciones viables hasta que tengamos el nuevo plan general de ordenación, que contemple los factores de la sostenibilidad y la legalidad. Ya estamos elaborando lo que se denomina técnicamente como modificación puntual, que básicamente consiste en adaptar el documento a todas las normas supramunicipales de ordenación que tenemos que cumplir. Esto no es un plan general, no es un documento de ordenación, no modifica lo sustancial, pero sí que permite que se puedan abrir negocios, que las normas actuales recogen, pero que ni siquiera se contemplan hace dos décadas. Que lo que está no se tenga que regir por una norma soleta de 1993 y que ponga en peligro la actividad, sino que se cumpla y que cumpla con todas las garantías legales. Esta situación no implica jamás una redistribución de suelo, pero nos permite actualizar, entre comillas, el plan. Establece una regulación de usos más acorde a la realidad actual. En definitiva, esto nos va a permitir que no se paralice el municipio y que no perdamos inversiones, por la inseguridad jurídica a la que nos hemos visto abocados con la anulación del plan general de ordenación. Este documento lo hemos iniciado ya, lo elevaremos a la COMAC cuanto esté y con certeza estará presentado este año para que se reciba los informes correspondientes favorables para su tramitación. No quiero entrar en valorar todo lo que se hizo para llegar a esta situación. Es de sobra conocida las posturas críticas que he mantenido en el PSOE de Arona con la tramitación del documento anterior. Y la razón es que mirar atrás nos resta tiempo para el gran trabajo que tenemos por delante. Queremos solucionar este grandísimo problema y queremos hacerlo ya. Por supuesto, con todas las garantías y con el cumplimiento de la legalidad al máximo. También quiero dejarles claro que apostamos por otro modelo de desarrollo, alejado de las antiguas propuestas que se centraban en lo urbano y en lo residencial, donde se prioriza ahora los usos turísticos complementarios, industrial y agrícola. Con la modificación podemos adaptar los suelos urbanos consolidados a los usos reales que se tienen en el siglo XXI. Obviamente, es una acción transitoria hasta contar con este nuevo documento del Plan General. Pero es una garantía de que cumpliremos con la legalidad hasta entonces y que habrá seguridad jurídica para inversiones locales y foráneas. Además, nos hemos reunido con la nueva consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias para hacerles saber la situación que existe en este municipio y que hemos acordado sentarnos las dos administraciones para desarrollar esa modificación puntual de manera consensuada, así garantizar la legalidad y la viabilidad. La Gala Misur 2015 se celebrará el viernes 16 de octubre en la Plaza de España de Adeje a las 9 y media horas y la entrada será gratuita. Misur es un evento singular dentro de su categoría y lo que se pretende con este setamen es promover la imagen moderna del sur de la isla, así como el creciente interés en un sector relevante como es el de la moda y los espectáculos relacionados con ella. José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, explicó que apoyan Misur porque es un encuentro diferente en el cual las candidatas no sólo son un elemento estético, ellas representan la realidad actual, mujeres dinámicas que estudian y trabajan por conseguir mejorar de forma continua en aquello que desean. El alcalde detalló que este acontecimiento se enmarca dentro de las fiestas lustrales porque Adeje es un municipio único en el que convergen diferentes perspectivas que enriquecen la convivencia para el beneficio de la ciudadanía. Que lo hacemos en este magnífico escenario, una de las infraestructuras más potentes que tenemos en el destino Costa de Adeje, reconocido mundialmente, y lo hacemos para presentar un evento que es ya referencial en la zona sur y desde luego en el municipio y en el destino turístico que es la elección de Misur, un evento que tiene vocación de continuidad y que tiene vocación también de crecer. Es un evento singular dentro de su categoría porque lo que queremos es promover el mundo de la imagen, el mundo de la presencia, con un conjunto de chicas del sur de la isla, de este sur turístico en esta época, que aparte de ser bellas, que lo son, pues son mujeres que luchan, que trabajan, como las mujeres del siglo XXI, que se incorporan a la sociedad y que pueden encontrar posibilidades en el mundo de la imagen, en el mundo que tiene que ver con toda esta realidad de la época contemporánea. Hacemos este evento además en el marco de nuestras fiestas mayores, en este caso mayores mayores, porque estamos celebrando, como saben todos ustedes, las fiestas lustrales, las fiestas en que cada año pues todo el municipio, todos los barrios, todos los núcleos, toda la población, todos los sectores, incluido el turístico también, se movilizan en torno a un proyecto común que es el proyecto de Adeje, el proyecto de hacer visible y de expresar la realidad de un pueblo único, de un pueblo que no es la suma de los distintos barrios, sino que es una unidad de proyectos, una unidad de convivencia. Lo hacemos también en el marco de nuestros proyectos más queridos, que son los proyectos de convivencia, que son los proyectos que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con todos esos ejes a través de los cuales queremos vertebrar un municipio que no solamente es un destino turístico, sino que es un centro de convivencia, un centro de encuentro, un centro de oportunidades y que queremos que siga creciendo en esa línea y en esa dirección. Este es un evento que nos sitúa adecuadamente en ese escenario. Lo desarrollaremos, como en años anteriores, en la Plaza de España, un punto dentro de nuestros muchos puntos de encuentro, un especial punto de encuentro, y en el entorno, como digo, de estas fiestas lustrales. Desde aquí yo quiero agradecer a todos los que lo hacen posible, la proyección que nos da también, que es muy importante, como municipio turístico y como municipio, y invitar a todos y a todas a que, bueno, compartan con nosotros las fiestas en general. Estamos en plena fiesta, en pleno desarrollo de las fiestas. Este sábado tendremos un evento muy importante, que es el retorno por mar de la Virgen de la Encarnación, en una recreación histórica de su llegada, y seguiremos después desarrollando todo el programa de fiestas, dentro de las cuales se inscribe un evento especialmente singular, como es la elección de Miss Sur. Elección de Miss Sur, que tiene ya, bueno, pues tiene ya una convocatoria, tiene ya una marca, tiene un prestigio, y que queremos seguir potenciando, porque sinceramente creemos que abre una nueva manera de enfocar este tipo de eventos, y queremos apoyar y profundizar en esa nueva manera. A las chicas desearles suerte, a los medios de comunicación agradecerles la proyección que nos dan, la atención que nos prestan en todo este conjunto de eventos, y a todas y a todos invitarlos al evento, y por supuestísimo, a las fiestas. Estamos en plena fiesta, y vamos a seguir hasta que concluyamos con la Gran Romería el último domingo. En el centro, o en un punto de estos, estaremos todos con estas chicas, con este evento, pues apoyándolo, animándolo, y queriendo construir desde él, pues una plataforma también de proyección para ellas, para las mujeres de esta zona, y también para el municipio y para el destino turístico. Muchas gracias. La labor principal que desarrollamos en Miss Sur, tiene como objetivo preparar y entrenar mental, emocional, y técnicamente a las 22 candidatas que este año participan en la celebración de este certamen. El taller de coaching marca el punto de partida de estas actividades, y tiene como objetivo esencial proporcionar las herramientas prácticas, tanto emocionales como en habilidades de comunicación, para que estas mujeres puedan desarrollar todo su potencial y sacar lo mejor de ellas mismas. Así como trabajar la unión, la armonía y la motivación del equipo, para hacer de este certamen no solo un fabuloso evento, sino que además sea una experiencia y quizás un punto de inflexión, tanto en la vida personal como profesional de estas mujeres. Además, con el doble objetivo de posicionar la figura de la mujer, no solo como un icono de belleza, sino también como un agente de cambio y desarrollo a nivel social. El trabajo que hacemos, tanto yo como el equipo de Miss Sur, es un trabajo apasionante, y sin duda puedo asegurar que el certamen Miss Sur es mucho más que un certamen de belleza. La Consejería de Tercera Edad del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de su concejala María Esther Flores, quiere invitar a todos los mayores del municipio a participar y disfrutar de todo un día de convivencia y actividades este sábado 3 de octubre en la Plaza del Médano. Entre las actividades destacan gimnasia de mantenimiento y zumba, taller de repostería o taller de elaboración de manualidades. También, con las actuaciones de las rondallas de Granadilla, la Asociación Cultural San Antonio de Padua, la Asociación Viñáticos de San Isidro y un baile amenizado por el cantante Fernando Martín. El acto comenzará a las 10 de la mañana y finalizará en torno a las 7 de la tarde. Bueno, es una macroactividad porque queremos sacar las asociaciones de Tercera Edad, darlas a conocer al municipio, darles a conocer las actividades que hacen en esas asociaciones, invitar así también a muchos mayores que no participan de esa vida asociativa porque piensan que eso es cosa de viejos o que es muy aburrido, cuando es todo lo contrario, tienen una variedad de actividades en las asociaciones importantes. Pero en definitiva es un encuentro por el Día Internacional del Mayor que se celebra el 1 de octubre, nosotros lo hemos trasladado al día 3 porque es sábado, y en ese entorno del Médano, en esa plaza preciosa nuestra, y si el tiempo nos favorece, pues vamos a compartir, vamos a compartir con esos 10 clubes o 10 asociaciones de Tercera Edad que tenemos en nuestro municipio. Todos sus trabajos van a quedar expuestos, una selección de trabajos a aquellos que les han quedado más bonitos y de los que ellos están más orgullosos. Y luego, bueno, pues también vamos a tener una serie de talleres, de actividades en las que pueden participar, pero, ojo, no solo los mayores que están en esas asociaciones, sino todos los mayores del municipio. Además van a visitarnos otros mayores de otros municipios vecinos, véase de Arico van a venir, van a venir mayores de San Miguel, y del mismo modo van a venir unos cuantos, un grupo importante de mayores del municipio del Rosario, que coincide que ese día venían de excursión, nos han llamado para decirnos que van a hacer un recorrido por nuestro municipio, y, como no, les hemos invitado a participar de esta actividad. Una actividad que va desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde o hasta que el cuerpo aguante, porque tendremos talleres de repostería, tendremos folclore, como dije, tendremos gimnasia, gimnasia que es tan demandada por los mayores, gimnasia adaptada a ellos, que también se ha desarrollado, se desarrolla por las asociaciones de Tercera Edad, pero en el verano, que hemos tenido una participación de casi 300 mayores en la playa del Médano, pues también tendremos allí la posibilidad de hacer ejercicio en esa mañana que espero que sea soleada o como sea, será una mañana divertidísima. Y, bueno, tendremos nuestro piscolabis, nuestro brindis, nuestra paellita, y terminaremos con baile, con baile hasta, repito, hasta el anochecer prácticamente. Transporte gratuito para aquellos que tengan dificultades para trasladarse al Médano. Para nuestros mayores de aquí, del municipio de Granadilla, habrá transporte gratuito que les llevará y les traerá. Por tanto, yo pienso que es una jornada macro, a lo grande, porque, bueno, porque no es que la frase ya es un tópico, los mayores se merecen lo mejor. Es un tópico, pero una verdad grandísima. Unos mayores que han hecho tantísimo en la vida, que han pasado por dificultades enormes, mucho mayores que las que estamos sufriendo ahora mismo con esta crisis, pero que además en esta crisis son ejes fundamentales en la familia y son los que están ayudando, ayudando a los hijos y a los nietos con esas pequeñas pensiones, muchos de ellos. Por tanto, qué mejor que reconocerles esa gran labor y sobre todo recibir de ellos el optimismo, la alegría que desborda muchos de ellos. Y, bueno, nosotros en Granadilla estamos haciendo un esfuerzo económico que creo que es el que se merece y punto. Estamos haciendo un esfuerzo que puede alcanzar, pues casi, casi me atrevería a decir, sin haber hecho el cálculo previamente, que está sobre el millón doscientos mil euros aproximadamente, que se dedica a mayores, no solo en las asociaciones de tercera edad y en el ocio y tiempo libre de tercera edad, sino en todas las políticas sociales que tienen que ver con mayores, tanto el servicio de ayuda a domicilio como los centros que tenemos, centro de día, el hogar residencial que tenemos en Chimiche. Entonces, todo eso, bueno, pues hace esa cifra, pero sería más si hiciera falta también. Estoy convencida. Además, sabemos que los mayores en Granadilla son unos mayores activos que están siempre en la asociación, que participan además de las actividades que se organizan. Evidentemente, la tercera edad no significa una tercera edad acomodada y en su casa, sino que además es una tercera edad de una nueva juventud. Efectivamente. Y bien dices, en Granadilla hay mucha actividad y Granadilla, con la tercera edad que tenemos al lado justo de este edificio de los servicios sociales, que fue la primera que se fundó en Canarias, en Canarias, es un dato importantísimo, pues tenemos 10 asociaciones, nada más y nada menos. Eso quiere decir que, pues eso, efectivamente, como bien has comentado, pues son mayores muy activos. Pero sobre todo eso, porque lo que queremos con este ejemplo de estar ahí en una plaza que nos acoge a todo el municipio y a todo el que pase, a todos los transeúntes, todos los que vienen a visitarnos al Médano, es demostrar efectivamente esa capacidad de superación y de optimismo que tienen nuestros mayores y que se sumen todos aquellos que todavía a día de hoy no se han atrevido, que se sumen a esas actividades. Además, yo supongo que también está abierto, como dice, a un llamamiento general de los vecinos de Granadilla, de los que estemos fuera, en el sentido que se pueden acercar a esa plaza y compartir, nunca mejor dicho, con nuestra tercera edad, con los mayores, ese día, ese día en común con ellos. Por supuesto, y agradezco esta invitación de Canal 4 para decirle a todos los vecinos y vecinas de Granadilla que este sábado, a partir de las 10 de la mañana en el Médano, vamos a estar rodeados de muchos mayores que nos enseñan muchísimo y que están totalmente invitados a participar de las actividades que tenemos propuestas. Yo supongo que desde una administración local como la de Granadilla, también se implica a los mayores a la hora de hacerles partícipe de una voluntariedad a la hora de compartir mensajes, compartir actividades y que también se vean ellos implicados en una actividad también social. Exacto. Ellos, vamos, son los primeros, son los primeros en proponerse para acompañar a otros mayores, por ejemplo, las visitas que hacen a los centros que son mayores que ya están más afectados de salud, pues son ellos mismos los de las terceras edades los que muchas veces programan visitas o en alguna salida y excursión acompañan también a esos otros mayores. Pero bueno, y no solo eso, sino por ejemplo en esta actividad de este día 3 son grupos folclóricos que ellos mismos han formado los que van a hacer el espectáculo gran parte del espectáculo de este día. Por tanto, protagonistas siempre, protagonistas siempre, sí. Pues nada, invitar a ese sábado en esa jornada especial en la Plaza del Médano a compartir, a compartir con los mayores de la localidad. Efectivamente, muchísimas gracias y quedan todos y todas invitados y esperemos que sea un día precioso e inolvidable y seguiremos avanzando en políticas para nuestros mayores que favorezcan la vida de nuestros mayores tocando en todas las puertas que haga falta y bueno, pues lo dicho, vamos a pasarlo bien este día 3. La celebración del día del turismo en el aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía en el que se ofreció material promocional y una degustación de productos canarios a los visitantes. El SIDESUR en colaboración con las concejalías de turismo de los ocho municipios sureños, Turismo de Tenerife, AENA, entre otros, instaló un stand en el área de llegadas del aeropuerto para dar la bienvenida a los turistas que llegaron a la isla. Yo creo que muy bien, que están todo el mundo muy contentos con toda la gastronomía nuestra de aquí de Canarias. Tenemos de todo y yo creo que están contentos, veo a la gente contenta, vienen, recogen su equipaje y lo primero que se encuentran es una mesa de esta y yo creo que bastante bien. Qué importante es que además conozcan y que sea esa primera impresión de que Canarias tiene su producto y tiene su gastronomía, tiene su idiosincrasia y que al final el turista que viene lo que quiere conocer es eso. Pues además de eso es la bienvenida, la bienvenida que le hemos dado ya con eso ya casi ya han llegado con buen pie, ¿no? Y ya después que vayan conociendo los típicos productos nuestros, la papa arrogada, el mojo, nuestros quesos exquisitos, la bollería, ya para ellos yo sé que genial. Y el mojito, ¿no? El mojo, el mojo, bueno, el mojo está riquísimo. Genial. ¿Te gusta este proyecto? Sí, lo hago, muy bien. Sí. Creo que es fantástico cuando llegamos a Tenerife, hemos estado aquí un número de veces como familia y nosotros mismos, pero esto es absolutamente fantástico. Creo que hemos llegado el correcto día, realmente, pero la comida y el bienvenido han sido superbes. un producto típico de la tierra, un producto de nuestra agricultura. ¿Qué más le ha llamado la atención de este muestrario del Día del Turismo? Yo acabo de llegar aquí y me ha llamado la atención bueno, todo, yo ya sabéis que los productos en Canarias están riquísimos, en Tenerife especialmente, el plátano canaria autóctono que es el que hay que comer porque está riquísimo, muchísima de las frutas. Una que no tenemos en la península que a mí me ha llamado la atención es esta, que no sé cómo se llama, el higo pico, pero el color verde. No, al menos yo no lo he visto en la península y no lo he comido nunca, pero tenéis unos productos super exquisitos, no tenéis que fomentar bien los productos. ¿Desde dónde viene? Pues soy extremeña, pero estoy fuera. ¿Y el mojo, ha probado el mojo, ha probado las papas? Bueno, las papas las probaré, las he probado otra vez, por supuesto, no es la primera vez que vengo a Tenerife porque quien viene una vez repite, ¿no? Es la segunda vez que llego y el bocio me encanta, los he probado el bocio, y ya por ahí, por supuesto, el mojo y vuestras especialidades que están tan ricas, pero el bocio está riquísimo. ¿Qué le parece este tipo de iniciativas precisamente para recibir y acasajar a estos visitantes que llegan a conocer Tenerife y sus productos? Me parece una idea fabulosa, pues yo creo que es algo fabuloso, incitivar mucho lo que hay en la tierra, lo que es autóctono y nosotros, españoles, es que visitemos España y que pasemos por muchísimas regiones de España que son francesas. Con motivo de las fiestas lustrales de Adeje, el barrio de Faña B tuvo la ocasión de celebrar un acto emotivo lleno de tradiciones y fervor, unas fiestas que acogen a todos los barrios de Adeje y todos los rincones del municipio. La candidata representante del casto Arián Perdomo Brito de 18 años de edad resultó elegida reina de las fiestas patronales de Guía de Isora en el transcurso de la gala celebrada en la plaza de la iglesia de Guía de Isora en la noche del viernes 18 de septiembre. El espectáculo pudo celebrarse a pesar de la presencia de la lluvia antes y durante la celebración de la gala. Hablamos con el alcalde de San Miguel sobre las fiestas y el día grande del municipio. Arturo González nos confirmó la buena perspectiva de la celebración de las fiestas en San Miguel de Abona. Ha ido tranquilo estamos celebrando el 350 aniversario de la parroquia de San Miguel Arcángel y por tanto es un motivo más de celebración y claro ha pasado por agua principalmente estos últimos días se han tenido que suspender algún acto pero lo que se han podido celebrar ha sido bastante participación del público tranquilos y en armonía sobre todo la romería el domingo pasado que ha sido un éxito como siempre porque participa todo el pueblo y se nota la presencia en las calles y el colorido tradicional en San Miguel pues la gala de elección de la reina de la romera mayor también fue muy novedosa y muy atractiva digamos que con algo de innovación pero también han tenido mucho realce la romera mayor y como siempre sobre todo la romería resaltada ha habido actos para todos los públicos pero claro siempre con el hincapié de las inclemencias meteorológicas que nos ha impedido celebrar alguna verbena incluso hoy que estamos a punto de sacar a San Miguel en procesión pues vamos a ver si el tiempo acompaña y podemos disfrutar de la procesión y de los fuegos sabemos que además el municipio municipio como San Miguel ha arraigado dentro de las tradiciones de su folclore de su gastronomía celebramos también hace poco el día internacional del turismo todo es compatible es decir aquellos que buscan en San Miguel la tradición pueden encontrarla yo entiendo que el turismo en Tenerife se compone de sinergias de un turismo de sol y playa tradicional que se debe complementar con la sinergia del turismo gastronómico el turismo medioambiental el turismo del gol el turismo de costa y sobre todo de medianía de nuestra zona mediana de San Miguel intentamos con nuestro casco histórico también darlo a conocer incluso esta fiesta es un motivo de dar a conocer nuestro casco tradicional que es un bien de interés cultural donde nos encontramos en este momento 350 años de la parroquia de San Miguel hablamos de un municipio con solera porque al final arraigado en la historia sabemos que San Miguel mira a su pasado pero también mira a su futuro nosotros como municipio tenemos 200 y hay tantos años no somos milenarios ni mucho menos pero si tenemos una tradición del sur somos un municipio de señorío del sur tradicionalmente un municipio agrícola que como tú bien decías pues responde por sus tradiciones su forma de ser y que mira con esperanza al futuro pues encantado alcalde por recibir los micrófonos de Canal 4 Tenerife invitar a todos aquellos que nos ven que se acerquen a San Miguel ya sea por sus fiestas que están a punto de acabar y celebrar este día tan especial el día San Miguel precisamente hoy San Miguel siempre lo cogerá con un abrazo con una papa rugada con un vaso de vino y aquí estamos para lo que quieran y merece la pena venir a este pueblo y más concretamente hoy en su día principal día San Miguel Alcalde 29 de septiembre fiesta de San Miguel y les dejamos con las imágenes que un equipo de Canal 4 Tenerife obtuvo desde el Parque Nacional del Teide del eclipse total de luna el acontecimiento ocurrido entre la medianoche del 27 y la madrugada del 28 de septiembre siendo el segundo de los dos eclipses lunares totales de este año y el último de los eclipses de luna de sangre transcurrido de este año en el transcurso también acompañado en la noche por el fenómeno lunar llamado Subarluna el siguiente eclipse total no ocurrirá hasta enero de 2018 y con estas evocadoras imágenes de la llamada luna de sangre y con las poéticas palabras que del sentimiento sale les dejamos dicen refranes de ante que del amor se muere y pudiendo y queriendo morir porque el amor duele se encontraba la reina del cielo tejiendo luceros que luego arrojaba con fuerza hacia la tierra y cantando canciones de plata un sueño tenía poder ser un instante mujer al llegar el día y nadie entendía que llorara lágrimas de sangre cuando el sol salía por tener que ocultarse en la noche que de pena moría y el sol la veía ocultarse en la noche envuelto en su manto y el sol se escondía por temor a dudar un segundo al llegar el día dicen las lenguas antiguas que el que quiere puede y yo quiero dormirme esta noche y que el sol despierte y la noche y la noche y la noche Gracias por ver el video.